Este es un video no tan elaborado, pero muy especial para mí y para muchos que lo han hecho posible. Básicamente porque luego de tantas horas de estar riendo, sufriendo, llorando, charlando, conversando, aconsejando, jugando... En definitiva, compartiendo con personas que se reúnen por un motivo, ya sea el FIFA o el fútbol, se logró un número importante de gente, y más concretamente, un número importante de cuentas suscritas a este canal. Se superó la barrera de los 10.000 suscriptores, que a pesar de que algunas cuentas se hayan abandonado o hayan dejado de visitar el canal, es indudable que lo que hemos logrado tiene un mérito. Es un logro especial al que le dedicaré este video en forma de agradecimiento a toda la gente, a todas las personas que han llegado alguna vez al oasis. Santiago pregunta ¿Cuál fue tu primera consola de videojuegos y qué música te gusta escuchar? Saludos desde Colombia y felicidades por los 10K. Mi primera consola de videojuegos fue la Super Nintendo, si no recuerdo mal. Jugaba mucho Mario, jugaba... Mario... Muchos juegos de Nintendo, pues. De los que vienen mil juegos en un cassette, de esos jugaba. ¿Y qué tipo de música me gusta escuchar? Rock británico... Lo que sea rock, me encanta. Lo que sea rock británico ya me fascina. Si hay que elegir a un personaje en particular, la inspiración viene siempre de Gustavo Cerati. Mateo, ¿de qué trabajas? De esto. Trabajo de esto, de lo que son plataformas de streaming, de videos, de creación de contenido. YouTube, Twitch, Mixer... Lo que se vaya dando, en esto estoy trabajando. The Lunatics Brothers. ¿Puedes armar tu once ideal de los mejores jugadores de la historia del fútbol? Yo no vi fútbol histórico. Si me preguntan de la historia, mentiría. Los que no faltan, al menos, los que no faltarían. Maldini, Elías Figueroa, Xavi Hernández, Messi, Pelé y Maradona. Ángel. ¿Cuánto tiempo por semana le inviertes al canal? Saludos desde Monterrey, bro. Bueno, el tiempo que le invierto al canal es mucho. Por ejemplo, el día que grabo el video es el mismo día que lo subo. Esto quiere decir que son unas 5 horas entre hacer la pauta, grabarlo, editarlo, renderizar el video, subirlo. Lo que también cuesta mucho tiempo. Y después configurarlo para publicarlo. Me demoro bastante, me tomo un buen tiempo para... No es que me cueste, sino que realmente soy muy lento para trabajar, entonces... Y además hay que sumarle si es que hago stream en la noche. Son un par de horas más al día. Pedro. ¿Vives solo? No, vivo con mis padres y mi novia. Vicente. Andy. ¿Cuál es tu FIFA favorito? Y si tuvieras algo para mejorarlo, ¿qué sería? Mi FIFA favorito fue el FIFA 13. ¿Ya? Porque fue el FIFA que más jugué, entonces más recuerdos me quedan. Sin duda, si hay que elegir un FIFA que me dio el amor por esta franquicia fue el FIFA 06. ¿Ya? Donde estaba Ronaldinho con Rooney en la carátula. Uf, espectacular. Y si tuviera algo para mejorarlo, bueno, si hablamos de la época presente, los servidores. Gillo. ¿Qué ha sido lo más duro que te ha pasado en la vida? Por el momento algo que me haya pasado en mi vida que me haya dejado en shock totalmente. La verdad es que nada. Soy muy sensible a todo, por lo mismo, porque no tengo esa experiencia. Pero podríamos decir, personalmente hablando, de que mi gran sueño de ser músico, de convertirme en un músico profesional y reconocido, que no se haya vuelto, que eso se haya derrumbado de alguna manera, es lo más fuerte que me ha pasado. Lo que me ha hecho caer en mini depresiones, por así decirlo. Dora la Exploradora. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en tu estancia en YouTube? Saludos desde Cancún, Quintana Roo, México. Lo mejor, obviamente, aparte de compartir con la gente que es lo más bonito. O sea, eso para mí es lo máximo. Porque no hay nada que se pueda comparar con eso. Y no solamente en los streams, sino que ya me ha pasado de que por la calle me piden fotos. Y eso fue una sensación increíble. Pero aparte de eso, que es obvio porque igual con el pasar del tiempo, uno se va acostumbrando, ¿cierto? Pero de lo que no te terminas de acostumbrar es de conocer gente que tú admiras. ¿Ya? Ya sea un streamer. No tiene que ser un famoso, sino una persona que realmente admires por su personalidad, por su forma de expresarse. Y conocerla y que ellos valoren tu trabajo es muy bonito. Miguelito. ¿Por qué decidiste subir videos a YouTube? Edith. Eres grande, Andy. Sigue así, crack. Decidí subir videos a YouTube porque hace muchos años, ¿ya? Tal vez no tantos a YouTubers que son dinosaurios, pero yo del 2010 podría ser. Subía videos a Facebook de mis canciones compuestas por mí, ¿cierto? De mis propias canciones. Decidí crearme un canal en YouTube y comencé a subir covers. Me fue muy bien al principio. Subía muchos covers de Green Day. La gente los veía, estaba muy de moda. Y conforme pasaba el tiempo, fui creciendo, 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 hasta que llegó el tema. Para mí era pura música en ese momento. Era mi sueño. Música todos los días. No paraba. Después llegó el momento en el que la música se fue apartando de mi vida un poco. Comenzó a llegar un poco la afición por el FIFA, ¿ya? Ultimate Team, lo conocí en FIFA 16. Comencé a subir los videos y aquí estamos. Desde 2010 que realmente comencé a subir videos a YouTube, por ahí. Game over. Felicitaciones, crack. Mi pregunta es, ¿de dónde eres y dónde vives actualmente? Yo soy de México. Muchas felicidades, crack. Nací en Santiago de Chile y vivo en Santiago de Chile. Marti. Hola Andy, soy nuevo y me gusta mucho tu canal y tu forma de comentar los videos. Algo más calmado. Punto. Mis preguntas son, ¿cuál es el FIFA que más te gustó? ¿Por qué te pusiste Andy Oasis en YouTube? Gracias y felicidades por los 10K. El FIFA que más me gustó fue FIFA 13, como comenté. Y Andy Oasis. Básicamente porque cuando tuve mi primera banda, me comenzaron a llamar Andy por mi segundo nombre, Andrés. Una idea genial. Mucha inspiración en ese tiempo. Y Oasis por mi banda favorita, Oasis. También mucha inspiración por ahí. Fabián. Felicidades, crack. ¿Te gustaría algún día representar a Chile en competencias directas de FIFA y jugar con todos los pros? Saludos desde Calama. Mira, siendo sincero, Fabián, no es que sea un sueño representar a Chile internacionalmente. Más que nada porque no sé cómo se me va a dar. Entonces, si veo que con el tiempo se me va dando bien, no tengo que depender del dinero que le meta al juego y de la conexión. Voy a intentarlo con todo. Voy a intentarlo todo por representar de la mejor forma posible a mi país. Básicamente porque... Y yo creo que es algo que todos harían, la verdad. Martín. ¿Te hubiera gustado ser futbolista? La verdad, como se me fue dando la vida, no me habría gustado. Porque soy muy antisocial, soy muy tranquilo, me gusta estar solo. La tranquilidad es lo que más me gusta de vivir, por así decirlo. No me gusta mucho el ajetreo. Ahora, igual me encanta el fútbol. Yo creo que cualquiera que le gusta el fútbol, que tal vez no tiene ese nivel o esa capacidad mental para ser un futbolista profesional, estoy seguro que casi todos, en algún universo paralelo, desearían ser futbolistas. Ignacio. Aparte de llegar a los 10K, ¿cuál ha sido tu mejor momento compartido con los SUVs? Eres mi referente en este juego. Te apaño hasta la muerte como Anuel. Ah, te amo en secreto y te haré de... No, yo me voy. Te iré a ver especialmente a ti al FestiGame, primera vez que voy. Ignacio. Espero verte ya. El mejor momento, Ignacio, fue el Top 100. La verdad fue un Top 100 de suerte con el matchmaking, pero quitando todo eso, obviamente, el tema de que fue el FUT Champions completo en directo. La gente lo disfrutó, lo vaciló. De hecho, comencé uno a uno en ese FUT Champions y después todos los partidos seguidos los ganamos. Y era una montaña que no paraba de subir y nunca bajaba, nunca terminaba. Era increíble. Al final, mucha gente me envió mensajes, la gente lo pasó bestial. Hasta Bateson comentó en el chat en ese momento y la gente se vino arriba. Fue increíble, fue tremendo. Rodrigo. Felicitaciones, Sandy. Mi pregunta es, ¿cuál será tu meta en un futuro en YouTube? La meta, Rodrigo, la verdad es que no la tengo clara porque estamos hablando de una plataforma que en cualquier momento se va a la vez. Y ya se ha ido porque hay muchos youtubers que, incluso youtubers grandes de renombre, que se han ido de la plataforma. Entonces, eso quiere decir que yo soy un pelagato que está aquí recién conociendo esto. En algún futuro puede pasar cualquier cosa. Entonces no me quiero crear una meta futura en YouTube porque cualquier cosa puede pasar. Al final, hay gente que está años y años en YouTube y hay gente que ve mejores opciones y se pira. Oscar. Felicidades, crack. ¿Cuál? Perdón. Crook. ¿Cuál es tu película favorita? Me cuesta elegir una. Mira, por decir una, en busca de la felicidad. Pero, por ejemplo, ahora me sale una mejor, La vida es bella. Si me pongo a pensar, hay muchas películas que son increíbles, que me han hecho, pero, no sé, salir de este cuerpo, envenenado, de este cuerpo que ya no es inocente, y ver un aspecto más puro de la vida. Esas películas, esas películas son las que me marcan, la verdad. Kevin, ¿piensas entrar de lleno en el competitivo el siguiente FIFA? Felicitaciones por los 10K. De hecho, supuestamente el próximo año ya comienzo a competir, ya. Firmé contrato con la Universidad Católica, entonces la idea es, lo que se supone, es que la Liga de Chile, de FIFA, comenzaría en FIFA 20. Así que vamos a ver qué pasa. Por ahora, yo digo que sí, FIFA 20 de lleno al competitivo. Sin dejar de lado, obviamente, YouTube, que para mí es lo primordial, es lo más importante, después el competitivo. Nico, felicidades, te sigo desde enero y ese gran top 46. ¿Cuál fue el momento más bonito que viviste con el fútbol? Puede ser jugándolo o viéndolo. Bueno, jugándolo, la verdad es que hay muchos momentos, ya sea en fútbol sala, fútbol baby fútbol, como se diga, o en canchas de fútbol soccer. Son muchos momentos que fueron con amigos, entonces no hay un momento en particular, pero viéndolo y viviéndolo también, la Copa América de Chile, sin duda. Un hito histórico en este país que tal vez ni mis propios hijos van a vivir. Fue un momento único en mi vida, de lo más importante en mi vida también, porque me acuerdo que la selección vivió al lado del Estadio Nacional, entonces la selección pasó con el bus y los jugadores arriba, celebrando, y estar a unos metros de los campeones, por primera vez en la historia, estar a unos metros de esa generación, yo creo que nunca se me va a borrar ese momento. Ha sido totalmente increíble, no creo que haya otro mejor que ese por mucho tiempo más. Gutis, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es Slide Away de Oasis. Juan Carlos, ¿tu momento más vergonzoso en la escuela y cuántos años tienes? Saludos desde México. Juan Carlos, buena pregunta. Se me vienen a la mente dos. Uno, cuando era niño, cuando era un chico aún, un pequeñuelo, un loquillo pequeñuelo, me caí por las escaleras, pero no así fuerte, sino que fue como un resbalón, y me caí así un poco, unos escalones, iba subiendo. Pero era tan niño que no me di cuenta de la vergüenza, o no me acuerdo de la vergüenza. Pero me acuerdo de otra vez que ya era más grande, estaba lloviendo, y bueno, el suelo era cerámico como toda escuela, casi toda escuela. Jugábamos a resbalarnos como rockstars, y al final me saqué la cresta, me saqué la ñoña, me caí, me caí de culo, la gente se reía, y yo me volví un troleado, un pro-bullying. Ese fui yo en ese momento, y tengo 24 años. Bueno, he escuchado de Barranquilla, pero no conozco la verdad. Ojalá algún día ir, me encantaría ir a Colombia. ¿Cuántos años tengo? Ya respondí, 24. El setup, voy a hacer un video, ¿ya? El problema es que hay que limpiar la pieza, y uff, un problema bastante grave, bastante lejano, al que quiero enfrentar. ¿Y cómo me veo en 5 años? Puede pasar cualquier cosa. Puede que esté limpiando baños, puede que esté trabajando en una oficina, puede que esté trabajando en otro país, gracias a esto. Puede que esté trabajando con una empresa, puede que siga en YouTube, como todo este tiempo. O puede que me dedique a la música, puede pasar cualquier cosa, la verdad. Tengo muchas aristas como para pensar en una sola cosa, y quizás ni siquiera una de esas sea la elegida. Jabo Díaz, ¿cuál es tu sueño? ¿Piensas crecer y dedicarte a esto? ¿Emigrar a algún país para crecer más? Saludos, Pichita. Jabo, Pichita, muy buena pregunta. Bueno, ¿cuál es mi sueño? ¿Piensas crecer y dedicarte a esto? En este momento me estoy dedicando a full en esto, entonces no tendría problema en decir, sí, me quiero dedicar a esto y crecer en esto. El tema es que tal vez llegue el punto en el que quiera cambiar algo, porque es muy rutinario este sistema de la creación de contenidos en un solo tema. Entonces, de ahí en adelante puede pasar cualquier cosa, si llega ese momento. Lo de emigrar a otro país para crecer, bueno, dependiendo de lo que haga, ¿cierto? Por ejemplo, si me voy con la música, escogería México sin duda, además que mi novia es de allá, o al menos es un país donde más oportunidades hay, ¿cierto? En cuanto a FIFA, se podría ver, tal vez no irme a vivir a otro lugar, pero tal vez ir por un tiempo a algún lugar, si es que alguna marca o algún sponsor, no sé, o algo que me ayude con el tema del traslado, tal vez me voy un tiempo a mejorar un poco la experiencia, ¿cierto? El ambiente, pero, sinceramente, yo soy una persona que no cambia de sitio tan fácil, ¿ya? Yo me cuesta mucho dejar a mi familia y no podría estar tranquilo, ¿ya? Teniéndolos lejos, bueno, me costaría mucho igualmente. Mateo, ¿para cuándo subes retos de fútbol? Buena pregunta, Mateo, porque se está pensando en eso, ¿ah? De subir retos de fútbol real al canal, básicamente, porque es divertido, ¿ah? Es divertido, güey, es tremendo. Dije una S, ¿ah? Increíble. Soy chileno y estoy hablando bien. La idea es esa, ¿ya? Subir variedad al canal y qué mejor que complementar el FIFA con fútbol real. Una maravilla. Una idea que se me ocurrió ahora. Mentira, si todos lo están haciendo ahora. Esteban, ¿de qué equipo sos? Hay muchas preguntas en relación a de qué equipo soy. Bueno, yo les digo la verdad. Yo ahora compito para Universidad Católica, ¿ya? Que es básicamente firmar el contrato con la Cato y representarlos en FIFA. Pero, siendo sincero, yo no veo fútbol chileno, ¿ya? Ahora no veo fútbol chileno, no me considero hincha de ningún equipo. Aún así, yo voy a tener siempre en el corazón, en el alma, a Colo-Colo del 2006, 2007. A ese Colo-Colo mágico que jugaba increíble. Además que yo iba creciendo, entonces el fútbol me iba gustando mucho más. Y lo que más veía era ver a Colo-Colo. Para mí tenía banderines de Colo-Colo, camisetas, todo viejo, todo de Colo-Colo. Me encantaba. Hoy en día no veo fútbol chileno porque se deterioró mucho. No solo Colo-Colo, sino la liga. Así lo veo yo. Y ya se podría decir de que le tengo el cariño a Colo-Colo por cómo me crié, básicamente, a mí mismo, en el fútbol, ¿cierto? De tanto ver a un club. Yo hoy en día ya respeto a cualquier club. Ya me da lo mismo de... Bueno, gana Colo-Colo, me pongo feliz, pero si le gana la uva a Colo-Colo, puede ser, puede pasar. Da lo mismo. Se lo merecieron y punto. Antes me enojaba por cualquier cosa. Hoy en día, por ejemplo, veo más a la Cato. Porque ya representarlos para mí es mucho más importante que solo un trabajo. Porque al final uno tiene un vínculo. Un vínculo que nunca antes se creó con ningún otro club. Y en este momento me siento muy agradecido. Y el cariño por el club lo estoy agarrando de a poco. El elegido. ¿Cuál es tu comida favorita? Felicidades por los 10K. Mi comida favorita por lejos es el asado. Andores. ¿Qué otros canales de YouTube miras? Voy a nombrar los canales que más sigo. Te lo resumo. BM Gran Misterio. En la cancha con Monballet. YouStyle. Chowntrack. Rodrigo Sepúlveda. DJ Mario. Mundo Maldini. Cracks. Conrajen. Sebas. Luisito Comunica. ¿Qué más? Arian por ahí. Mister Seitan. Diegol. Cacho. Miquel. FIFA Gamers. Bateson. De vez en cuando para copiarle la calva. ¿Pero qué más? Bueno. Algunos canales de producción de audio. De música. Mucho FIFA. GX360. Generación Actual. Slóbulus. Brad Pito. Un montón de YouTube miros. Muchísimo. Muchísimo. Boras Legend. Gorilla. Por ahí también. Colderio. Bastante. Andoni. Tex. Zidane 10. Gravesen. Chels. Kurt. Por ahí. Muchos streamers. Muchos streamers también sigo en Twitch. Básicamente toda la comunidad hispanohablante de FIFA la veo. Yo soy un adicto a ver streams. Nunca comento los streams. Siempre tras las tinieblas. Pero me puedo pasar todo el día viendo streams. No solo de FIFA. ¿Cierto? Pero la mayoría de puro FIFA hispanohablante. Y de vez en cuando inglese. Pero esa es mi vida. Esa es mi vida básicamente de entretenimiento. Ver todo este contenido. Federico. ¿Qué esperas de FIFA 20? Lo que espero de FIFA 20 es una nueva plantilla de glitches. Un nuevo panel de glitches. Porque en cuanto a conexión y en cuanto a funcionamiento. Va a ser lo mismo. Joel. ¿Cuál o cuáles han sido los momentos más felices en tu vida? Saludos Andy. Aguántelo Asis. Bueno, sin duda. Cuando tenía banda. Comenzamos a hacer muchas tocatas. La primera tocata la recuerdo como si fuera ayer. Fue el momento que más euforia sentí. Que más nervios. Que menos ganas de bajarme del escenario. He tenido nunca. Las primeras veces son así. ¿Cierto? Pero bueno. Hay muchos momentos felices. Muchos momentos. No sé. Cumpleaños. Momentos en los que. Fui por así decirlo. Realizando logros. En el colegio. Tal vez. La nota más alta. En la prueba. También. Puede contar como un momento icónico. En mi vida. Mentira. Han sido momentos. Hay muchos momentos. Que están por ahí en fotos. Que en algún momento las voy a mostrar. Tengo muchas fotos por ahí. Guardadas. Con momentos ahí. Plasmados. En fotografías que. Ahora no recuerdo. Pero básicamente. Han sido siempre las primeras veces. De algún logro. No sé. De algo que me apasione. Y obviamente las Copas América de Chile. Totalmente. Joa. ¿Crees que el PES. Dentro de unos años. Será mejor que el FIFA? Saludos desde España. Crack. Depende mucho de cómo. Guíe el camino. Konami. Porque al final. Si van a convertir PES. Si lo están convirtiendo. Recién ahora. En lo que es Ultimate Team. Imagínate cuántos años. Hay que esperar. Para que se revierta. La situación. Porque al final. FIFA para mí. Está mucho más avanzado que PES. Mucho más. Y aún así. Está atrasado. Entonces. ¿Qué le espera a Konami? ¿Ah? A menos que se tiren un. No sé. Un. Un gameplay más. Puede ser muy real. ¿Ya? Pero que al final. Si plasmamos el fútbol real. En un videojuego. Muy aburrido. Es muy aburrido. Intenten. Tomar el mando. Ver un partido de verdad. En la tele. Es muy tedioso. ¿Ya? Y Konami. Me parece una. Una empresa que está yéndose. Hacia atrás. Que está retrocediendo. Cada vez más. Porque uno ve el PES 6. O los PES antiguos. Los pueblos luchos antiguos. Son. Juegazo. ¿Ya? Y hoy día. Ninguno se compara a esos. Entonces está retrocediendo mucho. FIFA al menos. No avanza muy rápido. Tiene muchas capas. El pastel ya. Necesitan un nuevo. Un juego. Un juego desde cero. Pero si nos vamos a comparar. FIFA ha avanzado mucho más que PES. Piero. Hola Andy. Aquí mi pregunta. ¿Tienes algún equipo. O jugador favorito. Felicidades por los 10K Andy. Sigue así. Y llegarás muy lejos. Equipo. Aparte de la selección chilena obviamente. Barcelona. Barcelona por Alexis Sánchez. Bravo. Vidal. Vidal. Pero aparte de eso. Messi. Ronaldinho. Por eso. Me gusta tanto Barcelona. Jugador favorito. Messi. Desde que nací. Ronaldinho es una. Es un jugador importante. Pero Messi. Para mí. Desde que nací. Bueno. Desde que comencé a ver fútbol. Desde que tuve la noción de que el fútbol era mi pasión. Ver a Messi. Y tener 24 años. Seguir viéndolo. Me produce lo mismo. La misma sensación que desde niño. Entonces para mí Messi. Al menos en mi vida. Porque si hablamos ya de histórico. De ver videos. En YouTube y todo eso. Pero estaría mintiendo. Al final. Todos los momentos bonitos. En el fútbol. De un jugador que sea mi favorito. Me los ha dado Messi. Un jugador increíble. Seba. ¿Le darás chance a PES 2020? Siempre pruebo las demos de PES. Siempre lo mismo. Entonces. Obviamente lo voy a jugar. Voy a jugar la demo. Y veré qué tal. Pero es que al final. No le tengo mucha fe. Luca. ¿Cómo ve tu novia y familiares lo que tú haces? Saludos. Lo ven súper bien. O sea. De partida mi novia me conoció jugando FIFA prácticamente. Y ella. Fue como una inspiración. Importante. En no decaer. En esto de YouTube. Entonces básicamente ella me apoya desde el principio. Y mis papás. Que para mí son mi familia. Después. Ya el resto tienen su propia vida. Ya son grandes. Mi hermano. Yo soy el. El que queda por resolver. En dónde voy a quedar parado. ¿Cierto? En esta vida. Mis papás. Mientras yo sea feliz. Ellos están felices. Y sobre todo ahora que estoy generando un sueldo. Por así decirlo. Están más tranquilos. Me están felicitando por muchos logros que he tenido. Y. Bueno. Se les ve muy contentos con. Con esto. Y por supuesto que me apoyan en todo. Juan. Muchas felicidades por llegar a los 10K. Saludos desde México. ¿Cómo fue tu vida académica? ¿No tuviste alguna distracción? ¿O el FIFA no te distrajo? ¿O tenías algún otro pasatiempo? La verdad todo mi tiempo en el colegio. Lo pasé con pura música. ¿Ya? Yo antes no jugaba FIFA prácticamente. Yo antes era GTA un rato. El GTA San Andreas. GTA 4. FIFA era más pez. Pero en mi vida académica. En el colegio al menos. Era un mal colegio. Un colegio que. Tenía profesores buenos. ¿Ya? Buenas personas. Pero mal profesores. Ahí está bien dicho. O sea. Habían unos cuantos buenos. Pero al final. Habían clases que por ejemplo. El profesor no hacía nada en toda la clase. Y pasábamos así. La mitad del año. Y eran prácticamente la mitad de las clases así. Entonces básicamente. La secundaria por así decirlo. Me lo pasé tocando guitarra. Tocando con la banda. Componiendo canciones. Y para estudiar. Ni no. Ni noticia. No me gustaba estudiar. Porque. No me motivaban. Si al final. Leer un libro. Cualquiera puede hacerlo. Memorizar. Cualquiera puede hacerlo. Pero ahí nadie te inculcaba el respeto. El valor. Hacia los demás. Éramos muy compañeros en el colegio. Muy amigos. Todos. Colegio de pueblo. Que al final es muy. Es muy suave la. La cercanía. ¿Cierto? Hay mucha cercanía entre todos. Pero en cuanto a notas y todo eso. Nunca le di la importancia que le debía haber dado. Pero sí fui educado por muy buenos padres. O sea, en eso me salvé. Me salvé la verdad. Caniel. Felicitaciones por los 10K. En tu época de músico. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó experimentar? Postdata. Gracias por poner buena música en tus en vivos. La vez pasada colocaste la canción. He barrido el sol. De los tres. La cual desconocía. Y ahora no puedo dejar de escuchar. Saludos Ande. Lo más difícil. Las relaciones. Las relaciones amorosas. En esa época la inspiración venía de ahí. Yo creo que a todos nos pasa alguna vez cuando... A los músicos, ¿cierto? Los músicos que de la adolescencia que van creciendo. Lo más fuerte es eso. Es algo que te hace cambiar las letras. Las melodías. La forma de ver el mundo. Bueno. La música básicamente se basa en emociones. Mauro. ¿Cómo proyectas tu crecimiento en el mundo del streaming y jugador pro de acá a corto y largo plazo? Saludos y felicidades. Yo proyecto el crecimiento como algo que puede impulsar una comunidad que aún no hay en Chile. Y me gustaría ser, por así decirlo, una inspiración. Pero no me gustaría ser tampoco el que haga la comunidad. Porque yo soy un antisocial. Como lo dije, no me gusta mucho socializar porque se me da mal. No es que no quiera. Sino que me cuesta. Me cuesta y lo paso mal. Entonces, por así decirlo, la inspiración que yo le puedo dar a otra gente es lo que yo busco también. Aparte de eso, está lo de pro, ¿cierto? De ser un jugador competitivo. Pero, primero hay que ver cómo se da. Si doy pena, lo dejamos. Si no doy pena y se me da bien o se me da regular y con los entrenamientos puedo ver un crecimiento, le vamos a dar con todo. Pero lo primordial, lo más esencial en mi vida en este momento es subir contenido a las plataformas. El competitivo, veremos qué pasa. Gato. Felicidades, Andy. ¿A qué países has viajado y a cuáles te gustaría viajar? Al único país que he viajado fuera de Chile es Argentina. Argentina, Mendoza. Un viaje que fue terrible. Fue muy bonito, pero fue terrible porque por la cordillera da un poco de miedo. Fue en bus. Ya también, como 7 horas de bus. Con el culo cuadrado llegué, chicos. Llegué con el culo recuadrado, boludo. ¿Y a cuáles te gustaría viajar? A muchos, a todos. Ojalá que a todos. Yo soy un flojo para viajar, la verdad. De hecho, no puedo viajar de aquí a la ciudad vecina porque me da flojera. Me da mucha flojera viajar, pero en algún futuro me gustaría viajar obviamente a esos países de Europa que son tan bonitos. Y obviamente también donde haya gente con la que creas el vínculo, ¿cierto? En internet. En este momento España, por ejemplo, está plagado de gente que me gustaría conocer. Entonces, básicamente, por ahí van los proyectos a futuro en cuanto a viajes. Corvo. ¿Te gustaría colaborar con otro streamer? ¿Extrañas a Dagnal? Bueno, no. Esta es la pregunta. ¿Continuarás en YouTube unos años más? Dagnal, Dagnal, como se diga. Obviamente que lo extraño, Corvo. ¿Te gustaría colaborar con otro streamer? Tampoco es que sea un objetivo. Porque a mí me gusta mucho hacer las cosas solo. Por más que suene egoísta, pero es la poca sociabilidad que yo tengo. No me gusta mucho interactuar con otros. En mi propio, por así decirlo, trabajo. Me gusta hacer las cosas solo siempre. Y bueno, continuaré en YouTube, por supuesto. Si las cosas van así de bien, hay que dedicarle mucho tiempo y vamos a seguir aquí. Por supuesto que sí, obviamente. Renzo. Si te invitan a un torneo competitivo afuera de tu país, ¿irías? Por supuesto que iría. Sería más que ir al torneo, ir al viaje. Porque es como ir a una fiesta. Tú vas por la comida. Como ir a la gala, ¿cierto? Aunque yo no fui, olvidarlo. Nelson. ¿Hasta cuándo piensas seguir? Pienso que para vivir no debe ser fácil con YouTube al principio. ¿Vas a seguir subiendo videos tan seguido cuando tengas que priorizar otras cosas? Por el momento estoy muy a gusto porque hay gente que mantiene la casa. Yo ahora estoy ayudando con las cuentas y todo el tema, pero... Obviamente llega el punto en donde uno dice, ya, hay que priorizar. Una base de dinero. El tema también es que de esto salen muchas oportunidades. O sea, no es solo YouTube. La gente tal vez ve solamente la plataforma porque... Ahí es donde ustedes ven plasmado lo que nosotros hacemos. Pero fuera de las cámaras hay muchas otras cosas que... Que se nos dan la oportunidad de poder progresar. Y de poder, no sé, generar un ingreso aparte, ¿cierto? Entonces, en todo ese tema de que no es fácil al principio, claro, no es fácil, pero con el tiempo las oportunidades van llegando. Y al final hay que saber priorizar el trabajo que le pones a esto, ¿cierto? Porque al final es importante. Muy importante lo que logra hoy en día la tecnología. Piziero. ¿Cómo empezaste en YouTube y cómo nos aconsejarías si eres principiante? Yo creo que igual uno tiene que atreverse. Ese es el gran consejo que te podría dar. Atreverse a hacer lo que más te llame la atención. No pienses mucho en lo que diría la gente. Puedes hacer spam. Puedes hacer videos con mal audio, con mala imagen. Pero todo es aprendizaje. Yo me acuerdo que el primer video que hice de FIFA, antes ya hacía video. Ya tenía esa experiencia de hacer videos de covers, de hacer mucho cambio de escenas. Entonces ya sabía mucho editar videos, editar audio. Pero el primer video de FIFA que hice fue horrendo. Fue una cosa terrible. Yo lo encontraba buenísimo, pero con el tiempo, claro. Después de tanto hacer videos, te vas acostumbrando, lo haces más rápido y vas mejorando. Si haceslo, es como tú aprendes. Solamente tienes que ser constante. Ese es mi consejo. Ser constante y respetuoso con las demás personas. No puedes andar por ahí como principiante hablando mal de otra gente. Eso sí que no... Ese es mi gran consejo. Porque he visto gente por ahí que... Benjamín. Andy. ¿Cuáles son tus principales objetivos en la vida? Ser feliz. Ese es el objetivo principal. El objetivo... Si hablamos de objetivos, de metas. Hay muchas. Hay muchos sueños. Pero obviamente el objetivo principal es ser feliz. Hacer algo, trabajar en algo que me guste. Ese es un objetivo. Tener una familia sana, saludable, con... No sé, muy buena relación. Es un objetivo. Básicamente ser feliz. Jobepe. ¿Conoces a Eduardo Bombalet? Y si es así, ¿qué piensas de él? Un genio. Lo que dejó él, el legado que dejó él, para mí es único. Todo lo que él vivió, lo que él plasmó. Por más que haya tenido una personalidad muy... Muy pesada, para mucha gente. Los valores que él inculcó para mí son tremendos. Nombre complicado. ¿Estudias? Si es así, ¿en qué carrera? Bueno, hablando de estudios. Estudié ingeniería en sonido. Pero llegué a técnico. Ni siquiera terminé técnico. Estudié en un instituto de música. No sabía qué hacer con mi vida. Y llegó esto. Como obra de magia. Fue... Mi salvación, por así decirlo. Domingo. ¿Como chileno, en qué ciudad naciste y en qué colegio estuviste? Domingo. Nací en Santiago y estudié en el Nobel School de Parral. Tremendos recuerdos de ese colegio. Un pueblo que era fenomenal. Muy tranquilo. Me encantaba la tranquilidad de ese pueblo. Básicamente fue... Tremendo. Yo, yo. ¿Cuál fue el primer youtuber que viste? El primer youtuber que vi, no me acuerdo. Pero, al menos de FIFA, GX360 fue el primer youtuber que subió FIFA que yo vi junto a Rompocho. De movidas turbias. Qué tremendo personaje. Isaacs. ¿Crees que ha valido la pena invertir tanto tiempo en FIFA? ¿No te ha afectado tu vida social? Saludos, Andy. Por supuesto que afecta en la vida personal FIFA. FIFA afecta en todo. En tu estado de ánimo, en tu sidas al baño, a cagar. Porque al final te cambian mucho los horarios, la comida. Te genera un poco de tensión entre el ambiente familiar muchas veces. Y bueno, ¿vale la pena invertir tanto tiempo? Depende. Si tú usas el FIFA para un fin, vale la pena. Porque al final todo trabajo tiene la recompensa. ¿Cierto? Al final, si te esfuerzas por eso, consigues el cometido. Pero, si es por pasar el tiempo para desahogar un poco el estrés, en un juego así, no vale la pena. Chris. ¿Cuál de los youtubers de FIFA chilenos es el que más te gusta? De youtubers de FIFA chilenos, Diegol yo creo que es... De hecho, es como una inspiración. Antes de comenzar, realmente fue una inspiración en cuanto a YouTube Chile, Diegol. Jesús. ¿Cómo conociste a tu novia mexicana? ¿Te la trajiste de México? Saludos desde Colombia. A ver, yo no me la traje, pero podríamos decir que lo haría. Un salto al vacío que mi novia se pegó que vino desde México a Chile. Yo prácticamente la estaba esperando así. Fue algo sin saber nada. Exacto. Fue un salto al vacío literal. Eso es para mí el resumen de nuestro comienzo de relación. Manuel. Felicidades por tus primeros 10K. Mi pregunta es, ¿cómo nació la historia de amor entre tú y la tía Oasis? Bueno, todo empezó en 2012 cuando yo tenía 12 años. ¿Aló, pero ahí? No. Yo estaba en grupos de Facebook y conocí a un amigo de Andy por Facebook y este amigo me enseñó los videos de la banda en la que estaba. Y yo lo vi y dije, ¡ay, el vocalista! Que era yo, ¿eh? Era yo, por si cabe alguna duda. Lo malo es que le hablé, le dije hola y él dijo, hola, tengo novia y una carita feliz. Y me cayó muy mal, así que el 4 de enero de 2016, yo estaba súper, súper aburrida y de repente dije, le voy a hablar. Le dije hola y me dijo, hola, ¿cómo has estado tanto tiempo? Me gustas. Así que así fue. Y ya de repente todo empezó a escalar. Dije, voy a ir a Chile. Bueno, me enamoré desde antes, él se enamoró en ese momento. Creo que se quedó vital. Pancito bien sabrosito. ¿Cuántos años de relación, tío Andy? Un año, diez meses. ¡Dos años! Bueno, pero ahí no soy tan... no soy lo que ustedes creen. No soy lo que ustedes creen. Ah, bueno, y empezamos cuando yo tenía diecisiete. PDI. Hay que editarlo, hay que editarlo. Mamertito, ¿te proyectas a futuro con tu pareja formando una familia? Y no olvides que el Mamert te ama. Yo, si es por mí, si me lo dicen a mí, encontré a la mujer más maravillosa que podría haber encontrado. Y no lo digo porque estoy frente a una cámara. No, de verdad. Yarin, joder, al fin. Ja, 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 ja. Me llevas, y a los más viejos, prometiendo el preguntas y respuestas desde mitad de FIFA 18, amigo, no te pases. Mi pregunta será más personal. ¿En qué pensaban Autum, Orum, señora Oasis? ¿Y Andy, señor Oasis? Cuando se conocieron, pero no eso que te imaginas, sino ¿en qué pensaban sobre conocer a alguien de tan lejos y sin nada en común? Bueno, solo el gusto por la música y tus padres y los de ella, ya que está muy preocupante en la actualidad conocer a alguien por internet por los peligros que implica, claro. Bueno, vayamos por punto. ¿Cómo se conocieron? Ya lo respondí, ¿cierto? Ah, pero no eso que te imaginas. Ah, pero ¿cuándo se conocieron? Pero no eso que te imaginas, no entendí. Ya, pero después dice, sino ¿en qué pensaban sobre conocer a alguien de tan lejos? Mira, hoy en día las relaciones a distancia son súper... son muy comunes. Son súper comunes. La gente hoy día vive más en redes sociales. Y es más, o sea, los amigos ya se conocen por redes sociales. Después cuando se juntan, básicamente uno crea un lazo, pero la química realmente se basa en las conversaciones en un chat porque son más personales. Y conforme pasan los minutos, la química crece. En persona como que hay un poco más de... se cohibe la gente. Entonces hoy en día ya prácticamente las relaciones son así. Y después yo pensaba igual de que era casi imposible que se creara algo. Que se concretara una relación porque ella es de México, entonces es muy lejos. Si fuera de un país más cercano tal vez uno dice, bueno, puedo viajar un día pronto. Pero ya ser de tantos kilómetros, el pasaje caro, la familia también, ella era menor. Yo era menor. Entonces había muchos problemas de por medio que podían generar un miedo de ir más allá. Eso obviamente era ese temor. Pero después, claro, la emoción, los sentimientos también son fuertes. Y aquí termina la sección con mi novia. Se las presento. Alejandra no es novia oasis solamente. Es Alejandra, una chica muy inteligente que trabaja. Es forzada. Y además, iba a decir algo más. Se me olvidó. Ah, te amo. Bueno, esto es una estafa. El canal es de ella. Adiós. Bueno. Y bueno, aquí ya estamos para culminar el video. Espero les haya gustado. Me quedaron una cantidad de preguntas increíbles. Creo que el video fue, no fue ni siquiera la mitad de todas las preguntas que me hicieron. Así que, primero lo lamento, pero fue un video muy largo. Yo creo que muy completo. Escogí las mejores preguntas. Me faltaron algunas por revisar. Igualmente ya estaba muy agotado de tanto responder. Seguramente en el futuro haya más ocasiones de responder preguntas. Me gustó mucho el hecho de responder preguntas que siempre la gente me hizo. Y bueno, básicamente agradecer a todos, a todos por estar acá. Ya somos 10.150 y tantos en este momento. Y bueno, a ver qué sigue. La idea es no parar. Seguir con la constancia de siempre. Comenzar a crear un horario ahora para los directos y todo. Para complementar un poco el canal de YouTube. Con lo que es el FIFA. A ver si subimos más contenido. Si subimos más cosas que les puedan interesar. Agradecidos chicos. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!